... Capacidades Ciudadanas para la Incidencia es el proyecto de la Fundación Plan en convenio con FUNCICAR para formar niños líderes en política. Los niños son ahora quienes participan de las políticas públicas en Cartagena. En el tema de igualdad entre los géneros, participación, toma de decisiones, liderazgo. A eso le apostó la Fundación Plan en convenio con FUNCICAR en el marco del proyecto Planeando para el Futuro. Estamos formando con la Fundación Plan a niños, niñas y adolescentes, pero también a un grupo de mujeres en derechos y deberes ciudadanos y en cómo hacer incidencia política. La tarea no fue fácil, pero con el juego y las actividades de recreación, los niños se entienden y se apasionan por el mundo de la participación ciudadana y la política. Con un lenguaje muy sencillo, pero que le están apostando a decisiones políticas y de participación. La iniciativa que lleva como nombre Capacidades Ciudadanas para la Incidencia contó con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y capacitó a 90 niños y mujeres de la ciudad amurallada.